como están desde youtube en cuanto a información en el vídeo para este canal antes que vea este vídeo te voy a pedir que te suscribas a este hermoso canal activa las notificaciones para que te enteres de cada noticia que subimos a este hermoso canal y más nada que hablar vamos a proceder con estas informaciones y después guau ya le fue la buchita a ustedes tan humilde que van a ser mentiradera si me ponen mi nombre de youtube de copyright para ayudarlo ahí para ayudarlo ahí ya tú sabes como que ando digo mi nombre en youtube unas fotos a la mayor lo pasó a ser que copyright tumbado si no yo no tengo contrato con restituyó digo tiene que tumbarme en el son automático nadie para que estén claro hace que lo deje subir un disco con mi nombre y vaina pero nadie tiene que poder subir un problema con mi nombre y ese día ahí que ustedes uno lo quiso iluminar y lo que estaban de paraguayo no se ponen locos de bailarina con 17 años me compro un carro un cibi 2016 ajunté mi cuarto de bailarina lo fui ajuntando pude sacar mi carro porque me voy a explicar porque si yo cobraba tanto se me iban en pasaje para los sitios que yo iba a bailar entonces no me quedaba nada mucho también decían lo mismo tenis la misma ropa claro porque no me alcanzaba no me alcanzaba el dinero se me ponía una blusa o lo que sea de variada con el pantalón arroz después pude mudarme sola para darle su privacidad a mi mamá pude mudarme sola mira ya está gritando pero yo estoy diciendo ahora pude mudarme sola me mudé sin nada eso es lo primero sin nada en mi casa porque tampoco le iba a quitar lo que tenía mi mamá y me mudé sola fui comprando mi etufa mi cama y todo hasta que logré llenar mi casa yo sola después me mudé a otro lado fui comprando más cosas después tuve un accidente esa fue otra y nada después de mi accidente duré como dos semanas dos semanas por ahí con un coágulo en la barriga y estaba bien mal con y la la y ¡Gracias!